La banda más romántica emergente Directamente de la Fierta Tapadilla La banda más romántica emergente La banda más romántica emergente Interseñadores iluminados por la zona Somos el mejor equipo El mejor equipo Semblanos y segundanos Encontrar a la banda más romántica Tuve la艦 Encontrar a la banda más romántica Encontrar a la banda más romántica Fierta Parlar ¡Gracias! 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 ¡Alequina de abertura, Bruno Pau. Laura Vía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Yo con los pensajes que tu cuerpo nada más y digo que te quiero con las manos y la plata No dejes de que me ame te porque eres un hombre de alguien Un cuadro que me regaló Dios Duermo siempre, pero me voy a volcarme No quiero desnudarte a vos Dios te hizo tanta belleza Que es tu venta en esa cabeza Dios te hizo tanta belleza Es un ángel, una obra maestra Porque nadie me saludo Aquí con ángel, un bebé tuyo Es una obra maestra 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 Encontrarte se viene mucho mejor Usted no haría nada Si se me nota en la cara La felicidad que hayas Lo hice todo bien Hoy es el encuentro que me muro de valor Y no me ponemos a mí Hoy es el encuentro que me muro de valor Que tú me dices a mí Hoy es el encuentro que me muro de valor Porque es el que me ganó su amor Que soy un encuentro que me muro de valor Que soy un encuentro que me muro de valor Que soy un encuentro que me muro de valor Que soy un encuentro que me muro de valor Que soy un encuentro que me muro de valor Que soy un encuentro que me muro de valor Que soy un encuentro que me muro de valor Que soy un encuentro que me muro de valor No sé si me alegro de todo tu amor Es el orgulloso, ojo vaya de mí Que perdí por mí, que perdí por mí Que perdí por mí, que perdí por mí Que perdí por mí, que perdí por mí No sé si me alegro de mí ¿Qué te parece en mi corazón? Es enamorado de tu alma buena El cero y la solución de tu amor Era compartirlo y es así mi contesta Hace tanto sólo este amor Y no quiera que nada malo te suceda Quisiera poder cambiar la situación Construir un mundo sólo para ti Dime que lo haces para no estar así Tengo una solución para que no sufrí Construir un mundo sólo este dinero Tú estás encarnada a otra relación Pero no perdonó y así también te amo Y a lo tanto de mi mente Daría todo por ti Muy buenos días Magdalena Petrera Ay, 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 ahora sí Este público está muy gritando esta noche A ver, levanta la mano todas las señoritas Todas las señoritas Y el grito Esta noche los pecados vienen de oferta Vienen solteros todos Así es que vayan escoltiéndonos de ustedes, chicas También por ser muy gritores Les vamos a dar regalito Es un placer estar esta noche con todos ustedes Como siempre Agradeciéndole a Dios Esa gran oportunidad que nos da De estar con vida y con salud De venir a traerles esa alegría Romanticismo a sus corazones Así es que amigos Pásense la bien Que se diviertan Y acuérdense que los pequeños musicales Queremos mucho Muchas gracias Por ese apoyo que nos han venido dando De 90, 21 años ya La verdad, muchísimas gracias Así es que vamos a echarle mucha música Desde 1990 hasta la fecha Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias ¿Cómo están? Se nota, se nota Que están muy bien Muchas gracias de verdad De toda creación Agradecemos su presencia esta noche Para que este evento Sea tuve un éxito Muchas gracias A nombre de todos los pequeños musicales Les mandamos un beso y un abrazo Y si se puede Si se puede Ahorita vamos a estar dando el persona ¿Sale? Así es que Uy, lo que vinieron Ya saben 19 años Entonces Bueno, 19, 15, 21 años Gracias a ustedes Vamos a cantar a ustedes Como un loco solitario Y una de las dos Y la que te amo Y la que te amo Venimos con el platillo fuerte Para todos ustedes Que se deleiten Y ese es el cuento de esta noche Mis amigos Que se la pasen muy bien Como la banda pequeña musical Y esta noche Esta noche Será Pancho Muchacha No tiene nada mal que suceda No tiene nada mal que suceda Quisiera poder cambiar la situación Construir un mundo, solo un mar así Y deje de vosotros a estar así También hay la solución para que a todos sufrí Todo es por este primer mes Y deje de vosotros a estar así Y deje de vosotros a estar así Y deje de vosotros a estar así También hay la solución para que a todos sufrí Y deje de vosotros a estar así Y deje de vosotros a estar así Y deje de vosotros a estar así A todos, a todos en general muchísimas gracias Y a los que no pagaron el boleto, a los que están arriba también un saludote por ahí Y luego por acá también, saluditos, saluditos Es la mejor manera también Deje de vosotros a estar así De ahorrar, de ahorrar Ahí debería de estar llenando la trigo Lento vamos a seguir adelante con más música Para todos ustedes Échanos a millar Y deje de vosotros a estar así Ay, Dios, ay, mi desigia, por haberme enamorado de mi pecado. Es lo que me disculpes, por haberme tratado de invierno, simplemente yo te digo lo que te digo. Yo me disculpes, por haberme tratado de invierno, al placer de invierno, es lo que me disculpe, tu querido, como todo un jugo, desde sus ojos altivos. Maldita sueño, siempre se imbécil, nadie se merece Pensar en lo que sale conmigo, yo por ti soy capaz de no ser Por ti mejor amigo Maldita sueño, siempre se imbécil, nadie se merece 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 Maldita sueño, siempre se merece No es mi mejor amigo 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 ¡Gracias! 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 en la carrera ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!